Dalí maltrataba a las mujeres, maltrataba a los animales, era fascista y tenía una relación extraña con los menores. Hola, soy Antonio García Villarán y si a ti te gusta Dalí es porque no sabes nada de él. Eres una persona cruel y narcisista, pero narcisista en el peor de los sentidos. Y es que ya está bien, que yo estoy harto de ver esas lamentables performance basadas en sus ideas estúpidas, financiadas por ricachones que no tienen ni idea de arte, que tenían un pésimo gusto artístico y es que lo que le gustaba a este españolito era hacer el circo y ya está. Pero para circo su simple presencia. Pero te digo una cosa, que a mí no me hace ni gracia. Sí, ya sé que hay pitiditos, pero lo digo así porque es que ya está bien. Dalí era un hombre que se sentía orgulloso de su gusto por la necrofilia, por la crueldad con los animales y con las personas, con su amor hacia el fascismo, por la codicia. Y tú me preguntarás, Antonio, eso está muy bien, pero la necrofilia, ¿eso qué es? Chica, googlealo, googlea, bueno, te lo voy a decir. Eso es... Ea, otro pitidito que hay que poner aquí. Dalí durante toda su vida expresó su simpatía por Hitler. Y tú me dirás, no, es que él era surrealista, surrealista, surrealista de qué. Pero no te das cuenta que Dalí fue el artista protegido del régimen, del régimen de Franco. Ya le he dedicado algunos vídeos a Dalí que te los dejaré por aquí. Pero en uno de ellos, y esto es un dato importantísimo, dije que Dalí era el segundo personaje que tenía más nodos después de Francisco Franco, evidentemente. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos que ver de imitarle. Además que Salvador Dalí dijo que Franco era el héroe más grande de España. Vaya, vaya con... En una entrevista que le hicieron en Estados Unidos, llegó a decir el muy cara, porque tenía más cara que espalda, que la misión de España era salvar al mundo del pecado y de la indecencia moral. O sea, y eso lo dice Dalí, que vamos a ver ahora las cosas que hacía. Y además dijo que a España le esperaba una gran misión religiosa que tenía que realizar con las demás regiones hispánicas. Vamos, alguien tan amoral como... O se está riendo en la cara de todo el mundo, o está... No digo que esté loco, era malo, era malvado, pero malvado de verdad. Podrás ver por las redes que la señora Rius, que fue una prostituta del régimen, ha dicho en muchas entrevistas una de las cosas que hizo el divino, el divino, porque a Dalí le gustaba que le llamasen el divino, en una de las ocasiones que fue a un prostíbulo. Y si esto no es vejación hacia la mujer, dime tú lo que es. En aquella época, la señora Rius era una mujer alta, rubia, parecía sueca, ¿no? Bueno, pues Dalí mandó llamar a algunas suecas, pagándole una pasta a cada una, evidentemente, y trajeron a la habitación del hotel un ganso. Y claro, la señora Rius dijo, ¿qué pasa, que vamos a merendar aquí o...? No, no, no. Fueron al cuarto de baño, atención, hicieron que las suecas le cortaran el cuello al ganso. Y él se bajó los pantalones y, como dice la señora Rius, acercó su colita al culo del ganso. O sea, que se lo... Eso es necrofilia. Bueno, es peor que la necrofilia, porque es matar a un animal y, en fin, dime qué opinas tú en los comentarios, ponmelo. Otra de las cosas que hacía para vejar a las mujeres, porque realmente las odiaba, era que le freía huevos fritos y recién hechos se lo ponía en las nalgas. O sea, le quemaba el culo a las mujeres. Y no te rías, o sea, yo no me río, a mí no me hace gracia, ¿eh? Porque él decía que todo esto eran performance. Porque está en dos manuales de arte. Otra pregunta que sea un poco más inteligente y acabamos. ¿Performance de qué? Tú no estás bien. Maestro Dalí, muchos dudan que Dalí sea genio. Peor para ellos. Para mí eso es maltrato y dejación. Porque hay muchas maneras de maltratar a las personas, ¿eh? Es que dicen, no, ellas eran mayores de edad, aceptaron, le dieron dinero y se dejaban hacer eso. Bueno, bueno, bueno. Bueno, es que quizás cuando alguien está necesitado de dinero es capaz de hacer cosas que nunca haría y que después a lo mejor le dejan secuela psicológica o a saber qué. Es cierto. Pues verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Y es que esto era muy típico de la época franquista, ¿eh? De los señoritos. O sea, no ser el primero que diga que los señoritos, los terratenientes, todos estos individuos abusaban de sus sirvientes y de sus sirvientas, sobre todo de sus sirvientas. Bebe agua porque vamos, esto... Dalí decía que esto era una manera de crear, que era el método paranoico-crítico... Para... Según el método paranoico-crítico, que es de mi invención, se otorga la máxima capacidad del conocimiento humano relativamente a las estructuras blandas. Mira, paranoico-crítico, ¿de qué? ¿De qué? Eso era una excusa para hacer las tonterías que hacías. Con ese rollo que se traía de... No, es que yo estoy loco... No estás loco, Dalí, no estás loco. Lo que tienes más cara de espalda. No, digo, la única diferencia entre Dalí y un loco es que no estoy loco. Te voy a contar cosas que no las digo yo, que están en los libros y tienen nombres propios. Por ejemplo, el fotógrafo Robert Whittaker dijo que presenció, alguna de las veces que iba a fotografiar a Dalí, que invitaba a chicas jóvenes guapas a su estudio, le decía que posasen desnudas, y él se iba detrás del caballete a masturbarse. O sea, sin el consentimiento de ella, sin esto ni nada. O sea, era, en fin, un obseso pero chungo. Luis Durán, que era el dueño de un restaurante de Figueras al que iba a Dalí, decía que tenía cosas como, por ejemplo, pedir agua mineral para lavar las frutas. O sea, ir desperdiciando agua por sus excentricidades. Pero contaba otras cosas peores, como aquella vez que le dijo, oye, acompáñame a este prostíbulo, a la Torre Vasca, que era un local donde había chicas, como dice la señora Rius, de moral distraída. Y claro, este restaurador dijo, no, no, yo no. Pero un amigo suyo sí que lo acompañó. Pues, por lo visto, este amigo suyo contó que pasó muchísima vergüenza porque lo que hizo fue mandar a un montón de chicas a que se desnudaran, con el bastón les daba en el culo y él mientras se masturbaba. O sea, psss. Otra de las anécdotas es que estaba Dalí con Joseph Plath, con un intelectual de la época, y él estaba acompañado de una ginesta. Ginesta es como llamaba Dalí a las chicas de compañía, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacía con ella mientras hablaba con Joseph Plath? Vejarla, o sea, le colgaba cerezas en la oreja, dijese lo que dijese Joseph Plath, él le hablaba únicamente del culo de ella. Y claro, Joseph Plath ya, cansado, le dijo algo así como, oye, déjate ir de tonterías que todo el mundo sabemos que tú eres impotente de toda la vida. A esto Dalí, delante de todo el mundo, le dijo, Plath, no te cabrees que aquí todo el mundo sabe que tú eres el rey de las... Aquí hay que poner otro pititito. Muy bien, Dalí, muy bien. También vejando no solo a las prostitutas, sino también a tu amigo, a Dalí. Es que no hay por dónde cogerlo, ¿eh? Tenía las entrañas, podría. Y es que el propio Dalí cuenta en su autobiografía que era muy violento, o sea, encima violento. Dijo que empujó a un niño de un puente y que a su hermana le pegó una patada en la cabeza que pensaba que era un balón que por poco no la deja en el sitio. El galerista colombiano Carlos Lozano tiene un libro que se titula Sexo, Surrealismo, Dalí y yo, donde cuenta sus aventuras con Gala y con Dalí, que no tiene desperdicio ninguno. Él llega a decir que Dalí era el gran masturbador, como el cuadro que pintó, ¿no? Bien. Pero lo que lo impulsaba era un deseo decididamente pederasta. What? Le atraían los jovencitos inexpertos, en particular los andróginos y explícitamente los transexuales. Le gustaban los bizarros, los raros, pero no para admirarlos, ¿eh? Ya estás viendo que lo único que quería era otra cosa. Por cierto, Carlos Lozano, que esto lo cuenta en el libro, dice que él se encargaba de reclutar a jóvenes para llevarlos a la casa de Dalí, para hacer orgías y para que Gala se acostase con ellos. Dalí, pues, hacía otras cosas. Se masturbaba, los dejaba, lo que fuese. Todo esto, ya te digo, que lee las cosas que hay por ahí. Él decía que era su obra, sus performance, sus... En fin. Pero a Dalí también le gustaba mancillar a las vírgenes. What? O sea, las buscaba por ahí y fíjate lo que hacía. Dalí hacía que dejasen de ser vírgenes porque otros las sodomizaban y mientras él se masturbaba y con su semen se hacía la señal de la cruz aquí. Oh. Y luego era muy católico y luego era muy... En fin. De hecho, él llegó a declarar lo siguiente. Nunca hago el amor con nadie que no sea Madame Dalí. Lo cual, no sé si sería verdad o mentira. Evito siempre los contactos, un poco de bollerismo acompañado de masturbación me es suficiente. Con eso ya disfruto y de sobras. Estos son palabras del propio Dalí. Una vez le preguntaron a Dalí por sus performance, por sus happenings y él dijo lo siguiente. Yo he sido el primero en organizar happenings en París antes de la guerra. Contraté a una vieja mujer y le afeité la cabeza. De nuevo, fíjate lo que hacía. Luego le puse un traje de matador y una tortilla a las finas hierbas sobre su cabeza. La tortilla resbalaba por su cabeza y yo ponía otra y otra. Al final había 30 tortillas a los pies de la vieja. ¿Eso qué es? ¿Eso no es maltrato? Si no es maltrato, bueno, porque arte evidentemente no. No llega ni a amparte. Es un capricho de un millonario para reírse, para hacer que los otros se rían también. Encima, la señora mayor pues tendría necesidad porque si no, ¿por qué va a hacer eso? En fin, a mí me saca de quicio, te lo juro, es que me saca de quicio. Otra de las cositas que hizo Dalí fue usar a una tortuga, una tortuga viva, para firmar ejemplares de su último libro en el caparazón de la tortuga. Además que, ya lo he dicho en otros vídeos, él cometía delitos, llegó a firmar muchos papeles en blanco que después lo vendían con obras falsas. Cuando el divino Dalí firma de manera que se forma una cruz perfecta, que es muy difícil, entonces esas firmas son muchísimo más caras. Y bueno, bueno, tranquila, porque luego me vas a decir, oye, hablas de Dalí, pero no hablas de su obra, ¿por qué no hablas de su obra? ¿Pero qué te crees que te ha hablado todo este tiempo? Si Dalí pensaba que todo esto que él hacía era obra suya, era sus happenings, era sus performance, era lo que iba a dejar para el futuro, para hoy, para hoy, para lo que estás viendo, para que lo juzgues, para que tengas una opinión sobre esto. Pero lo que más me cabrea es que muchos artistas pop y muchas drag queens que son muy buenas amigas y mucho de esto, después dicen, a mí me encanta la obra de Dalí, me encanta... Bueno, pues háztelo mirar, háztelo mirar, porque seguramente si él viviese, que también viviría Franco, ni tú ni yo estábamos aquí, te lo digo. Posiblemente te maltrataría. Si tuvieses algún animalito, te lo compraba para cortarle la cabeza y hacerle a saber qué. Así que a mí Dalí no me gusta, lo odio, lo digo, odio a Dalí. Su obra es que tampoco me parece tan interesante, la verdad. Y es que Dalí es un artista que nos han impuesto socialmente, al igual que Miró, al igual que otros muchos, y ya estoy harto. Se acabó. Dalí fuera. Pero si tienes una opinión diferente, déjamelo aquí en comentarios, que ya sabes que yo no borro ningún comentario. Vamos a ser respetuosos las unas con las otras, vamos a poner lo que nos parece, tanto si estás de acuerdo como si no, y vamos a generar debate que lo que yo quiero hacer con estos vídeos es que se hable de arte. Gracias por verme, revienta el botón de like, suscríbete, apóyame desde aquí y nos vemos muy pronto. Dalí tiene importancia, verdaderamente. No respondo a eso porque no hay nadie en el mundo que no reconozca que tengo una tremenda importancia. Maestro, es la primera vez que usted habla en primera persona de usted, siempre dice Dalí como si fuera otro. No, pero cuando se trata de la importancia, pues me permito alterar un poco mi dialéctica. ¡Gracias!